Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Ha sido cuanto menos interesante la comparecencia a estas pinceladas o pinceladas de brocha gorda que nos ha dado del plan. Y antes de hablar del plan futuro, yo quería hacer alguna de las cuestiones, plantear unas dudas sobre el plan actual, que ya nos ha dicho aquí el consejero. Y sobre todo en dos ámbitos, plantear unas dudas relativas a los costes y distribución de efectivos por centros en estos tres años, 2018, 2019 y 2020, porque de esos 225 profesionales establece que 2018 se incorporarían 79 profesionales, en el 2019, 90 y en el 2020, 56. Como no tenemos datos del 2019, solo a memoria del 2018 preguntar en qué estado se encuentra esa situación y sobre todo cómo se ve afectado este plan, que yo espero que, como hablan también del 2020, 2023, que el año 2020 no lo vayamos a comer porque no está ni un plan ni en el otro, cómo afecta la prórroga de presupuestos para toda esta cuestión del 2020. Y luego otras a nivel de desarrollo del plan, que este es el que más me preocupa, porque en la memoria del plan, de esas 290 actuaciones que habla, establece que solamente al final del 2018 se han finalizado el 16% de las mismas. Y de esas 11 líneas estratégicas de actuación, yo me quiero centrar en la relativa, creo que era la número 3, pero lo del número lo de menos, la relativa a la atención primaria, puesto que reconoce que en la Comunidad de Madrid la vía de acceso a la atención especializada se realiza a través de la atención primaria, de donde proceden el 80% de los pacientes atendidos en los servicios de psiquiatría y salud mental. Y también reconoce que los trastornos de ansiedad y los depresivos constituyen la tercera causa común de consultas en atención primaria. Pues con esta realidad que se reconoce, ¿por qué estamos hablando? Que de todas las actuaciones que estaban para esta línea de actuación, finalizadas al final del 2018, hay cero. En desarrollo, siete y pendientes el 93%. Es decir, si se reconoce la importancia de la detección precoz y la intervención temprana, implantar mecanismos eficaces de coordinación asistencial entre atención primaria y salud mental y favorecer la atención en los centros de salud, ¿por qué se han desarrollado cero actuaciones? Este es el ejemplo de a Dios rogando y con el mazo dando. Y también sucede lo mismo con la ludopatía, con la atención y los trastornos adictivos. La ludopatía se menciona, pero no se aborda para nada. Es decir, parece que en el 2018 no existía ludopatía, que las casas de apuestas han salido como setas en los dos últimos meses y seguramente ahora nos hablarán del futuro plan, que es importante, evidentemente, y lo saludamos, pero parece que no ha existido en esta comunidad en todo este tiempo. Y ahora, de cara a futuro, yo creo que es importante plantear el propio concepto de salud, que también lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. Cómo la Organización Mundial de la Salud entiende y define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente por la ausencia de enfermedades. Pero además, la OMS también, y yo creo que es irrefutable, la vinculación directa que hay entre la precariedad y la salud mental. Es decir, cómo afectan algunos elementos como el desempleo, las condiciones de vida precarias, el racismo, la violencia machista, etcétera, etcétera. Y, de hecho, se reconoce que en la Comunidad de Madrid, el 32,2% de los hogares excluidos en Madrid hay depresión o problemas de salud mental. De esto usted no ha dicho nada y es importante cuando sabemos que estamos en la comunidad más desigual. Ante esto tenemos dos opciones. Sabiendo que estamos ante una de las enfermedades del siglo XXI y que la peor de sus consecuencias y la primera causa de muerte externa en España sea el suicidio, que ese, señoría, sí que es un fracaso de la sociedad, ese sí que es un fracaso de la sociedad, tenemos dos alternativas. Uno, que se siga abordando como una cuestión individual en el ámbito privado y que, al final, el individuo sea el único responsable de los éxitos y fracasos, que es lo que abogan ustedes y en este sistema de ganadores y perdedores y de las libertades individuales, lo cual lo único que garantiza son los beneficios de las empresas farmacéuticas o establecer y tratarlo como un problema de corte social y que es, como decía, una de las enfermedades del siglo XXI. Y, en este caso, les quiero recordar, además, reivindicando su corte social, la carta de un jubilado de 77 años. Y aprovecho a saludar a nuestros jubilados, a nuestros pensionistas que están en las puertas reivindicando sus derechos, que se suicidó frente al Parlamento griego y, con una carta, decía que el Gobierno ha aniquilado toda posibilidad de supervivencia para mí. Y, dado que mi avanzada edad no me permite reaccionar de otra forma, no veo otra solución que poner fin a mi vida para no tener que terminar hurgando los contenedores de basura. Creo que los jóvenes sin futuro algún día colgarán boca abajo a los traidores de este país en la plaza Sintagma, como los italianos hicieron por Mussolini en 1945. Y esto lo digo porque el propio enfoque que se haga del concepto de salud, de salud mental y cómo se aborde, define tanto los objetivos como abordar ese plan. Y ustedes lo que dicen del plan es una ampliación del número de camas y garantizar el acceso a tratamientos. Pues, desde aquí, entendemos que no es suficiente, no es suficiente y no solamente hablar lo que ha dicho aquí, que son los mismos objetivos que se planteaba en el actual plan de salud mental 2018-2020. Entendemos que las reivindicaciones, y de aquí aprovechamos a decirles, por favor, tengan a bien que se incluyan en ese próximo plan, las reivindicaciones relativas a los pacientes, entender que la dignidad no solamente viene dada porque se reduzca el tiempo de espera, las listas de espera, sino el respeto integral de los derechos humanos, que nada tienen que ver ni con ingresos forzosos, ni con aislamientos, ni con contenciones mecánicas, etcétera. Entonces, aquí aprovecho para preguntarles si va a ir ese plan hacia el movimiento, que hay un movimiento, además, hacia contenciones cero. Además, que ya hay hospitales que van por delante de la propia consejería y que intentan trabajar en ese objetivo de contenciones cero. Si también se va a disminuir la obligatoriedad del tratamiento involuntario, porque además ya hay sentencias que establecen inconstitucional el tratamiento forzoso de pacientes psiquiatrizados. Y relativo a los profesionales. Sabemos que formamos a cientos de profesionales en salud mental que luego no son contratados, solamente la especialidad de matronas. Pues que hagan un catálogo que identifique incluso una propia OPE específica para estas especialidades, para que no termine gente que dedicamos nuestro tiempo y nuestro dinero en formar y que luego pueden acabar trabajando en traumatología, en urgencias, etcétera. Simplemente terminar diciéndoles que nos digan aquí qué quieren hacer con el plan. Si anestesiar el sufrimiento que provoca la precariedad vital o implicar al resto de consejerías, porque somos conscientes que no es una cosa que solo implique la Consejería de Sanidad, para dignificar la vida de la clase trabajadora madrileña. Muchas gracias.